La Organización Panamericana de la Salud asegura que la nueva variante B5 de la Omicron podría convertirse en la cepa dominante del COVID, ya que en varios países de la región se ha detectado. Omicron B5 ha sido detectado en al menos 22 países y territorios y seguramente se convertirá en la cepa prevaleciente en todas las subregiones en las próximas semanas. El surgimiento de B4 y B5 es otro recordatorio de que este virus sigue evolucionando cada vez que se transmite y que debemos también permanecer alertas. También debemos fortalecer la vigilancia genómica que lamentablemente ha disminuido en las últimas semanas debido a una menor cantidad de muestreos en la mayoría de los países y territorios. Este virus desconoce fronteras, en especial a la hora que los viajes internacionales se han reanudado. Debemos utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para protegernos, en especial aquellos de nosotros que somos vulnerables a enfermedad grave y a la muerte. Esto significa reintroducir medidas de salud pública como mascarillas y distanciamiento social cuando sube el número de casos. Etienne dijo que gracias a las vacunas se han salvado a unos 4 millones de personas en la región de las Américas. Algunos países ya han comenzado a hacerlo. También significa acelerar nuestras labores para llegar a todos con las vacunas contra la COVID-19 que se estima que han salvado prácticamente 4 millones de vidas en nuestra región. Y esto es de acuerdo con un estudio reciente. La buena noticia es que las vacunas siguen siendo altamente eficientes en contra de los sublinajes de Omicron para evitar muerte y también enfermedad grave. Cuando comenzamos con las vacunas contra la COVID-19 no teníamos suficientes para todos los que las necesitaban. A principios de 2021 los países a duras penas podían obtener los insumos y se concentraban en vacunar a los grupos que tenían el riesgo más alto de muerte y enfermedad a raíz de la COVID-19.